Las personas suelen pensar que la pérdida del padre solamente afecta a los niños más pequeños. Sin embargo, aunque no se ha estudiado debidamente el área de los sentimientos y la pérdida, se ha comprobado que el dolor también influye en los adultos y esto puede dañar a nivel cerebral. Algunos expertos hablan de que la pérdida de los padres puede implicar un dolor tan profundo que el hijo no logra superarlo rápidamente. ¿Pero qué es rápido? Psicólogos informan que es importante se respete el duelo de cada persona ya que el impacto es diferente en cada individuo. Muchos pensarán que esto es obvio, pero muchos otros desconocen que la pérdida del padre puede tener resultados negativos emocional, física y mentalmente hablando. Esto también cambia con la experiencia que cada uno tuvo en relación a su padre, cómo fue su infancia, si la comunicación era sana y cómo fueron las circunstancias de la muerte. En 1970 se examinaron a más de 11 mil participantes que fueron divididos en tres grupos, huérfanos, niños de padres separados o vida inestable y niños de una familia donde los padres estaban juntos y tenían buena relación. A los 30 años se comprobó que el grupo 1 que había sufrido la pérdida del padre tenía mayor tasa de desempleo o se encontraba en puestos no aptos para vivir adecuadamente. Su salud era frágil en comparación de los otros grupos y padecían depresión crónica. Por otro lado, de entrevistas de 37 participantes de entre 20 y 80 años, quienes contaron sus historias, se encontraron características que hablan de cómo la relación que sostuvieron con sus padres influye en sus emociones a la hora del luto. De tal forma, se encontró que aquellas relaciones donde no había comunicación abierta ni una relación sana entre padre e hijo, el periodo de luto era largo y los daños emocionalmente eran graves, siendo así que los efectos podían afectar a un hijo hasta los 70 años, contrario al caso de aquellos donde el sufrimiento era superado rápidamente porque las bases emocionales de la relación eran buenas. Por otro lado, un estudio en 2003 encontró que el procesamiento del dolor implica el trabajo de tres regiones del cerebro, la corteza, la corteza frontal y el cerebelo, regiones que también están involucradas en la regulación del sueño y el apetito, por lo que es normal que aquellos que sufren experimenten dolor de cabeza o estómago, mareos, presión en el pecho, sueño pesado y problemas de apetito. Informó para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.